Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy, te explicaré el significado de soñar nadando en un río de agua sucia. Comencemos. Soñar nadando en un río de agua sucia puede tener varios significados. Sentimientos de impureza o contaminación emocional. Nadar en un río de agua sucia en un sueño puede simbolizar la sensación de impureza o contaminación emocional que el soñador esté experimentando en su vida. El agua sucia representa emociones negativas o tóxicas que pueden estar afectando al soñador, como el resentimiento, la ira o la culpa. Este sueño sugiere que el soñador puede estar lidiando con conflictos internos o relaciones problemáticas que están contaminando su bienestar emocional. Sensación de estar atrapado en situaciones difíciles. Soñar con nadar en un río de agua sucia puede indicar que el soñador se siente atrapado en situaciones difíciles o poco saludables en su vida. El agua sucia puede representar obstáculos o problemas que el soñador está enfrentando, y nadar en ella puede simbolizar la lucha por superar estos desafíos. Este sueño sugiere que el soñador puede estar buscando una salida o una solución a sus problemas, pero se siente abrumado por la negatividad que lo rodea. Necesidad de limpieza y purificación. Nadar en un río de agua sucia en un sueño puede ser un llamado a buscar limpieza y purificación en la vida del soñador. El agua sucia puede representar la necesidad de deshacerse de energías negativas o patrones de pensamiento tóxicos que están afectando al soñador. Este sueño sugiere que el soñador necesita hacer un esfuerzo consciente para limpiar su vida de influencias negativas y buscar la claridad y la paz interior. Nadar en un río de agua sucia en un sueño puede ser una advertencia sobre peligros potenciales en la vida del soñador. El agua sucia puede representar situaciones o personas que no son lo que parecen, lo que sugiere que el soñador necesita ser cauteloso y estar atento a las señales de advertencia en su entorno. Este sueño puede ser una llamada de atención para que el soñador confíe en su intuición y evite ser arrastrado por situaciones complicadas o engañosas. Proceso de transformación y sanación A pesar de la negatividad asociada con el agua sucia, soñar con nadar en un río de este tipo también puede tener connotaciones positivas. Este sueño puede representar un proceso de transformación y sanación en la vida del soñador. El acto de nadar en agua sucia puede simbolizar la voluntad del soñador de enfrentar sus problemas y emociones difíciles para encontrar la curación y el crecimiento personal. Este sueño sugiere que, aunque el camino hacia la sanación puede ser difícil, el soñador tiene la capacidad de superar los desafíos y encontrar la paz interior. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.